Hola a todos, bienvenidos a un nuevo video. Yo soy Ilu y hoy para comentarles, esta es la Bolivia que tenemos hoy en día. Todo esto se lo debemos a una serie de malas decisiones, de separación, discursos separatistas que tanto suelen decir los masistas que provienen del imperialismo. Pero que realmente no ven la paja en el ojo propio. Lo ven en el ajeno, pero en el propio no. Poco les importa, no les interesa, lo único que quieren ver es que el imperialismo está contra ellos y que Bolivia no tiene problemas o no tiene defectos. Según su visión distorsionada de la realidad, porque todo lo que toca el masismo para ellos es perfecto y puede estar así para siempre, cosa que no es real. Sin embargo, en el mundo real no es así. Te voy a mostrar tres ejemplos, tres ejemplos para tratar de hacerte ver cómo es Bolivia actualmente, hoy por hoy. Primero, la unidad de los bolivianos. Primero, cómo se ven los ciudadanos o cómo se ven la política en Bolivia. Hace poco se vio esto. Dirigente masista amenazó con envenenar a opositores. Algo muy criticable, algo que no sea a vista de otras personas, cómo será, pero para mí es algo que está terriblemente mal. Cómo un individuo va a tener las intenciones perversas, incluso delictuosas, dignas de un comportamiento o palabras dignas de un delincuente. Decir lo siguiente, que pretenda amenazar a opositores, y sabemos que para los masistas los opositores son cualquier persona que no piense como ellos, con envenenarlos. Bien, vamos a leer esta noticia. Durante el acto de promulgación de la ley de creación del municipio de San Pedro de Macha en el norte de Potosí, el ejecutivo de la Federación Campesino del Norte, Eber Arrojas, aseguró que no dejará ingresar a los candidatos de los partidos de la oposición a esa región, porque los cataris los envenenarán. Instó a emitir un voto cerrado a favor de la candidatura observada de Evo Morales en los comicios de octubre. Quiere decir que este señor es dueño del norte de Potosí. Nadie está por encima de él excepto Evo Morales, ¿no? Por lo tanto, él le insta a que se haga un voto general, un voto cerrado, para que todo esté a favor de Evo Morales. Y además de eso, se da el lujo, como si él fuera un rey, como si él tuviera la autoridad necesaria, como para poder cercar todo el norte de Potosí, para que no entre ningún opositor. Recordemos que un opositor, para los masistas, es alguien que no piensa como ellos. Alguien que no es un zombie de la política. Alguien que solamente sabe, alguien que únicamente sabe amarrar guatos, es alguien que no es opositor para ellos. Todos los que tienen una opinión crítica, todos los que no son agachones, son opositores. El señor Rojas, el señor Evo Rojas, dijo lo siguiente. Gracias, hermano presidente. Esto es nuestro tierra de Tomás Catari, la gente, todos son cataris. Comúnmente, lo que decimos, hermano presidente, que hay cataris malos, malos permiten a Angucho, partidos neoliberales, que hay mía y comunanta. Y hay comunas que hay tierra de Tomás Catari, como dice Catari, en español dicen víbora. Víbora y más o menos, compañeros, venenan, canin. Y estos cataris van a envenenar a los compañeros que van a entrar, compañeros. Por eso es que no se atreven a entrar, compañeros, a las tías de Tomás Catari, hermanos. Hermanos, yo creo que Caipi, en realidad, Zicuchanchis, Palpachanchis, hermanos Caimanta, Gaiman, que tengan con más fuerza y con más inteligencia el voto cesado al instrumento político del MAS y PSP, hermanos. Apoyaspa a nuestro progreso de cambio, apoyaspa a nuestro hermano Evo Morales Zayma. Un fuerte aplauso a nuestro hermano Evo Morales Zayma. Hermano Presidente, de verdad, como Norte Potosí, hermano Presidente, como las cuatro federaciones hemos unificado y vamos a demostrar ese voto cesado y ese voto por proceso de cambio, por la conciencia de la población. Y hermano Presidente y hermano Gobernador, trabajaremos por el proceso de cambio, viendo las realidades, viendo los proyectos que se están haciendo, hermanos y hermanas. Dicho esto, hermanos, ayúdenme a decir que viva el municipio de San Pedro de Macha, que viva el Norte de Potosí, que viva el proceso de cambio, que viva nuestro hermano Presidente Evo Morales Zayma, que viva nuestro hermano Presidente, Guayuchuncaras, carajo. Qué lamentable y qué triste ver cómo logran manipular a este grupo de personas de la manera más patética, porque, si se dan cuenta, él empieza diciendo que viva el Norte de Potosí, todos con clara lucidez, dicen que sí, que viva, que viva luego lo va distorsionando para que crean que el desarrollo y el progreso y la unidad se va a lograr con Evo Morales sentado en el trono de oro que tiene, que es la presidencia. Y no, no es así. Tristemente no es así. Evo Morales no es un salvador. Evo Morales es alguien que está destruyendo la democracia en Bolivia. Aún si Bolivia hubiera avanzado 100 años en tecnología, aún así Evo Morales no debería de estar siendo candidato. Aún si Bolivia fuera potencia mundial actualmente, incluso así, la Constitución nos dicta que no puede ser nuevamente reelecto. Pero ¿qué pasa? Que Bolivia en este momento está en su peor momento. Este es un ejemplo. ¿Cómo una persona, un campesino, afín al más, va a decir que van a envenenar a los opositores? ¿A qué acaso eso no es discriminación? ¿O qué pasa con la ley antidiscriminación? Que solamente funciona cuando un opositor dice algo que no le parece bien a una persona que no pertenece a lo que es el sector de la oposición. ¿Ahí sí va a funcionar? Aquí no. Me parece lamentable. Bien. Luego sale este señor el señor ¿Cómo se llama este? ¿Borda? Sí, Borda. Víctor Borda. A tratar de apaciguar las aguas. Este señor es un perfecto ejemplo de un zombie político. le aplaude todas las tonterías, todas las incoherencias que suele decir el señor Morales y ataca todo lo que llega a afectar al propio Evo Morales. No existe un perro más amaestrado como el señor Borda. Jamás se ha visto en la historia alguien tan fiel, tan tan agachón, tan limpia zapatos como lo es el señor Borda. El señor dice que fue un malentendido de que no, no, no era del todo así. Él dice lo siguiente hizo la advertencia mueran los blancos escuchó gritar a la muchadumbre durante un acto en el que estuvo presente el señor Morales. Bien. A lo que luego de terminar de leer esto el señor Borda sugiere lo que yo he entendido de todo lo que él ha intentado aclarar de que no, de que no, ellos no quieren envenenar a nadie. Es una referencia a las personas del norte de Potosí que las serpientes envenenan a las personas y que ellos se referían a las serpientes. no, 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 no. Ellos se dijeron a sí mismos cataris, ¿no? Todos somos cataris y ¿qué hacen los cataris? Envenenan. Todos los cataris aquí van a envenenar a los opositores. Eso fue bastante claro. No tengo que repetirlo. Lo acabo de escuchar. Fue bastante claro. Por lo tanto ellos hacen alusión de que ellos siendo cataris van a hacer el trabajo de un catari. No se refieren a que una serpiente que van a envenenar. No. Se refirieron a sí mismos tristemente. Aquí no ha aclarado absolutamente nada el señor Borda. Lo único que hizo fue un poco dar pena. Bien. Segundo ejemplo. La salud en Bolivia. La salud en Bolivia está terriblemente mal. ¿Cómo es posible de que un doctor cuando exige una mejor condición de trabajo salud para los bolivianos? Una mejor condición para ellos, ¿no? ¿Cómo es posible de que no le hagan caso no les interese y más aún cuando el médico protesta ordenan la aprehensión del doctor? Un doctor que no está pidiendo nada que esté fuera de lo normal fuera de lo aceptable el doctor pide unas mejores condiciones de trabajo. Hace poco murieron aproximadamente ya tres personas por el arena virus que se dio en Bolivia, ¿no? Cerca de La Paz. Esos fueron una de las causantes de que se radicalizara lo que es la protesta de los doctores, de los médicos de este sector. ¿Qué pasó? Que ordenaron la presión de la Rhea y Romero por paro médico. Se fueron al paro. A nivel nacional hay quienes están a favor y otros en contra. Escuchemos a continuación qué dice David Ticona que ha solicitado al Ministerio Público que procese a los médicos por llevar adelante estas medidas. David Ticona quien interpuso la acción popular en contra de los médicos y así evitar que estos realicen paros de salud en las últimas horas solicitó ante el Ministerio Público que el presidente del Colegio Médico de la Paz y el Ejecutivo del Sindicato de Ramas Médicas de Salud sean procesados por el delito de desobediencia a resoluciones de acciones de defensa y de inconstitucionalidad. Esto es amedrentamiento, esto sí es dictadura y yo creo que la población si pierde hoy día pues ya no va a tener ni siquiera voz para reclamar nada. ¿Usted recibió alguna notificación su abogado? No hemos recibido la demanda, no es lo que pide Ticona que se ejecute pero nosotros decimos una vez más se estaría realmente criminalizando la defensa de los derechos de los profesionales. Hoy día estamos reclamando por mejores condiciones. O sea, este Ticona quiere que los médicos estamos muriendo como ratas y eso no lo vamos a permitir. El presidente del Colegio Médico de la Paz aseveró que una comisión nacional se reunirá este domingo en la ciudad de Santa Cruz y así determinar qué acciones asumirán en los posteriores días. Nosotros hemos conformado una comisión nacional, eso se va a reunir el día de mañana en Santa Cruz y el día lunes se va a reunir esta comisión aquí en La Paz. Finalmente, a través de un comunicado, la Fiscalía Departamental de La Paz dio a conocer que no existe ninguna orden de aprehensión ni denuncia en el Ministerio Público en contra del presidente del Colegio Médico de La Paz y el ejecutivo del Sindicato de Ramas Médicas. Bien, ¿está mal que un médico pida mejores condiciones de trabajo? Yo creo que no. Al parecer, para el gobierno, pues sí, está mal, terriblemente, esto debe ser un atentado contra la salud. No, no contra la salud, no, contra la imagen pública del gobierno que es lo único que les interesa y que por eso gastan miles de millones de bolivianos solamente para la imagen. Es algo que no aceptan o nunca van a terminar de aceptar, pero ocurre. A diario, por las mañanas, por la madrugada, por la tarde y por la noche, se ven propagandas pagadas por el gobierno. Spot publicitarios que me he cansado de ver, incluso yo que veo muy poco la tele, me he cansado de ver esos spots publicitarios. Hace poco vi uno que decía que el satélite Tupac Katari ayudó enormemente a que bajen los costos del internet en Bolivia. Me parece estúpido. Bien, el último ejemplo que es en cuanto a la justicia en Bolivia, ya vimos dos. Los primeros en cuanto a la situación política, la situación de la hermandad de los bolivianos que ha sido completamente destrozada, separada. Ahora, para ellos existe o estamos con ellos o estamos en su contra, cosa que no es así. El primer ejemplo. Segundo ejemplo, el sector salud, un médico pidiendo mejores condiciones y eso es un delito para el gobierno. Tercer ejemplo, la justicia en Bolivia. Remueven a juez que encarceló a acusados de registro ilegal en Beni. Hace poco, de manera muy frecuente, se ha visto muchos lugares donde se inscribían de manera ilegal para ir a votar, obviamente, en el Beni. ¿Qué pasa? Que eso es ilegal, que eso no se debe de hacer y que estas personas deben de estar en la prisión, deben de abrir o iniciar un proceso para ver quién está detrás de todo esto. ¿Lo hacen? No, hace poco vimos cómo salió esta joven, creo que en el anterior video, vimos cómo salió una joven que fue atrapada así, infraganti, y le dieron la oportunidad de ir y presentarse cuando el crimen estaba captado en video. Pero no para la justicia aquí actualmente en Bolivia, la justicia masista, no, no es para tanto que se vayan con su abogado sentado atrás de la moto, el abogado, que se vaya a su casa. Ahora, ¿qué pasa? Un juez mandó a meter presos a estos delincuentes y al juez que hizo eso lo sacan, lo relevan, lo expulsan del caso. ¿Les parece bien? ¿Les parece una justicia ideal? Me parece que no. Removieron un día después, lo removieron un día después de dictar la detención preventiva en contra de tres acusados de empadronamiento ilegal en Riberalta, Beni. Ayer se confirmó que Daniel, el juez de instrucción en lo penal, fue removido del juzgado de esa ciudad y que el lunes llegará un nuevo juez para reemplazarlo. ¿Por qué? Sí. Simplemente por eso. ¿Motivos? No le veo yo el motivo. ¿Por qué? Por meter preso. Me parece poco justo. Esto es lo que tenemos en Bolivia actualmente y es la consecuencia de malas decisiones de la corrupción creo yo también del nepotismo del autoritarismo de la tiranía de la separación de los discursos separatistas que tienen nuestros líderes políticos. una total vergüenza una Bolivia que está sangrando y esto es lo que tenemos hoy gracias al proceso de cambio. Felicidades señor Evo Morales gracias por ver este video un cordial saludo y nos vemos en otra oportunidad hasta luego y nos vemos y nos vemos en la próxima